Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía, ya no está Aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la fiesta Tu presencia que me está matando y sentirte en la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltar Hoy te dejo en libertad No te odio ni rencor, simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores, ya tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía, ya no está Aquí estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia que me está matando y sentirte en la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Me hace más daño seguir contigo Mi bello, mi calor, tú sigues teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo, esa es la fiesta Tu presencia que me está matando y sentirte en la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltar Hoy te dejo en libertad No me he cansado de intentar y sentirte en la mitad Gracias.